La canción se llama Me gasté todo el erte en cotó Me gasté todo el erte en cotó Y ahora por dentro estoy torroto Mi conciencia me dice Eres subnormal Sin embargo Lo estoy pasando fatal Fatal No tengo pasta ni pa unos espárragos Y mira que tengo ganas de comerme unos espárragos Fin Fin Si compras coca Detergente compras No sé que más Pero no compras coca Solo compras Puedes comprar incluso LCD Y tres par de cocaína Y tres par de cocaína No vas a comprar Y tres par de cocaína Y ya está Música Fiestas en gracia, tío Ay, mierda, tío Qué coño acabó Bueno, es igual Cuando vas a las fiestas de gracia Yo no sé ni qué acordes tocar Bueno, este mismo Cuando vas a las fiestas de gracia Todo lo pasas súper guay Pero De vez en cuando Viene la poli Te echa la toma por culo Y los vecinos te odian Porque Pones No sé qué pones Pones Chasis Atlantis A tope por la noche Debajo de su ventana Chasis Atlantis Y también pones Hardcore Y bueno Al final acabas Todo tirado en la calle Aparangado Como un Yankee Como un Yankee Como un Yankee Y Fin del álbum Espero que os haya gustado La resaca Volumen 9 Y me la mueve Ajajaja Yo no sé qué pones Y me la mueve Yo no sé quién